... Sí, me parece que es oportuno el tema de que tengan carrera a las calles, pero por ahí tendríamos que haber previsto la organización de los horarios. ...que organice los autos, porque allá se han roto a... Una de las grandes críticas que tenemos entre los padres es que están arreglando el lado de la acera que no estaba roto. Es una vergüenza lo que están haciendo. En 12 años no han hecho lo que tenían que hacer y quieren hacerlo en dos semanas con el tema del Bicentenario. Que tengan un poquito de vergüenza. No entendemos en qué consiste, digamos, la idea. Aparte que no está ni siquiera planificado ni señalizado para ver el cruce de los chicos en el colegio. O sea que para nosotros es un peligro. Tenemos que andar con cinco ojos para que los chicos crucen. El descalabro que han hecho con el tránsito no tiene ni idea, tanto el director de obras públicas como el intendente, todo el daño que está haciendo. Cerrar las calles al horario de los que los chicos van a la escuela. Un caos vehicular el centro. El riesgo que esto lleva, que el tránsito no para, entonces las nenas no pueden cruzar, los padres tampoco no tienen donde estacionar, entonces nos provoca a nosotros como una cierta sensación así como de inseguridad, de hecho, y para trabajar de manera preventiva. Entonces justamente estábamos previendo de que alguien en la dirección municipal pueda venir a cortar o a dirigir el tránsito hasta que terminen de hacer los arreglos. No tengo nada contra el intendente ni nada, pero creo que no avanza esto, no veo ningún avance. Y ya llevamos tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.